Anaerí García, dueña de Aloe Natural. Buenas tardes, amigos de Vía de Nosotros. Aquí estamos con Tainarí en Aloe Natural The Plant Shop desde Guayama. Gracias, Tainarí, por estar con nosotros en Vía de Nosotros el día de hoy. De nada, de nada. Tainarí, cuéntanos, ¿qué hacemos aquí en Guayama? Pues Aloe Natural The Plant Shop fue una idea mía que se me ocurrió porque me encantan asientos. Y pues llevo seis años aquí en Puerto Rico, soy originalmente de Bordo. Y desde que llegué a Puerto Rico pues me fascinó la siembra. Y yo dije, bueno, un día quisiera ayudar a un lugar donde la gente aprecie la siembra o yo pueda educar a la gente de que la siembra es necesaria. ¿Y qué ofrecemos aquí en Aloe Natural? Pues aquí tenemos un cafecito del país, 100% puertorriqueño de Jaiuya. Es el café nativo, que recomiendo que también visiten a su coffee shop espectacular. Entonces, tenemos ensaladas de fruta, face peas para acompañar el cafecito. Pero lo más que es los nuevos y, bueno, lo más barato en el menú son los teces. Los teces porque pues yo cultivo todas las hojitas en casa. Tiene de bonámaras, tiene de manzanilla, tiene de piña. Todo eso pues viene de la finca y nosotros lo cultivamos. Tenemos los lunes libres para trabajar la finca y para tener el... Tener y pues los recursos y el espacio para... Entonces, nos estabas comentando que como tal, tú comenzaste antes del huracán María. Sí, sí, comencé tres... Abrí el local tres semanas antes de María. Y pues ya, como ustedes saben, yo no les tengo que contar. María fue a mí bien fuerte para todos. Pero dije, no, no me voy a quitar María, no me va a ocupar de esto porque llegué hasta... No, no me voy a ahogar en la orilla, dije. Y pienso que también la gente necesita, necesita ese consuelo. Y siento que las plantas, la naturaleza nos ofrece una terapia que es crisis. ¿Y de dónde sale tu amor a este negocio? ¿De dónde sale esa pasión? Pues mira, yo viví en un bloque de cemento. Toda una vida me crié en un bloque de cemento. No habían árboles en la ciudad donde me creí. ¿Dónde crecí? Ajá. No habían árboles, entonces... Pasen, no preocupen. No preocupen. Pues no habían árboles y... Yo era parte de Arnold's Foster Organization, trabajaba junto a mi guía y ella peleó para que nuestra ciudad tuviera árboles. Y lo logramos y llegamos a sembrar 500 árboles en un verano para la ciudad. Y la fundación de la organización se llama The Chelsea Collaborate and Green Space. Era como un conjunto de esas dos cosas. Entonces cuando logramos eso, eso fue algo tan satisfactorio. Y pues desde ahí, mi abuelo, yo venía pues y yo digo, seis veces al año. Porque yo soy fanática. María no me quito el amor genuino que yo le tengo a esta isla. Yo digo que los puertorriqueños que viven aquí y no saben, ni aprecian a esta isla como yo la aprecio. Y hablando de tu negocio, ¿qué característica lo hace diferente a los demás? ¿Cuál es tu símbolo? Las plantas. Las plantas, el oxígeno que nos dicen, no dicen, la NASA certificó que por cada 100 pies cuadrados uno necesita una planta. Y pues una casa, un apartamento, maybe de 400 a 700 pies cuadrados, pues necesita siete plantas para purificar ese aire. Y pues yo pienso que al traer planta a un negocio, pues le brinda esa purificación de aire. Porque tú también vendes planta, además de todo lo... Sí, ese es mi... Estoy comenzando un programa, Adopte a una planta. Y le pones tu nombre, yo le doy un certificado donde te explica lo que certificó la NASA que necesitas para purificar el aire a una planta con los 100 pies cuadrados. Y pues eso es lo que voy a promover. Quiero que la juventud sepa que estamos conectados a la naturaleza. Nosotros vivimos de la tierra. Entonces, tú puedes decir que los beneficios que reciben tus clientes vienen siendo educación y buena alimentación. Claro, claro, claro. Definitivamente. Y estoy en el proceso de abrir mi cocina vegetariana. Y pues para eso mismo, para educar y dejar de saber al mundo que la comida que nos han estado sirviendo ha sido una comida chatarra. Nosotros no comemos correctamente, completamente nos desconectamos. La sociedad nos ha desconectado de que la comida viene de la tierra. Y si uno no siembra, uno no tiene frut, uno no tiene que sembrar, nosotros nos vamos a quedar sin comida saludable. Entonces, pues eso quiero promover. Eso quiero que la juventud se lleve un tantillo de perteneces plantas para su casa. Es decir, esto me purifica el aire. Si se lleva un palito de limón, esto me va a dar fruto en un futuro. Y así sucesivamente. ¿Cuál ha sido tu mejor oferta en el negocio? ¿Qué es tu oferta de promoción? ¿Qué todo el mundo busca? Pues la oferta de promoción, honestamente, yo no he hecho una. ¿Qué es lo más buscado? ¿Qué es lo que más que venden? Pues las plantas. El cactus. El cactus. Parece que son un trend ahora mismo y todo el mundo busca cactus. Pero en sí, mi siembra primordial es la guanábana. Yo le tengo una mola a la guanábana. Y pues María me tumbó mucho de mis palitos. Lo volví a levantar y se me murieron tres. Pero el ratito que estuve aquí tú vendes mucho café, vendes mucho té, vendes mucho pan. Claro, 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 claro. Pues no llegaste esta mañana, pero la primera venta fueron de planta. Entonces pues me dio el boom. Ya tú sabes, todo el mundo le da el bajón de café. Y vienen a pedir café y muchas frutitas. Que es lo más que me encanta. Me encanta vender la fruta porque sé que estoy dándole a mi gente algo saludable. Que no es un cheeseburger y french fries. O sea, y pues nada, eso me llena a mí. Y tengo los precios baratos porque la economía está mala. Yo en realidad pues no tengo una gracia así de que me voy a ser millonaria con este negocio. No. Mi fin para mi gente puertorriqueña es educar. Y eso no tiene precio. Fue bueno. ¿Y cuál es tu plan hacia el futuro? ¿Qué tú estás visualizando? Pues honestamente yo quiero ser de aloje natural una franquicia. Quiero expandirme, quiero llegar a la Rincón, quiero llegar a San Juan, quiero llegar a Boston, donde me crié. Quiero traer esto a Boston y me doy un año. ¿Un año? Yo siempre me doy mis metas. Y cuando llegué a Puerto Rico dije me doy cinco años para abrir un negocio. ¿Cómo tú defines tu negocio exitoso? O sea, ¿cuál punto tú vas a decir? Llegué. Me siento que logré. Ya llegué. Lograste. Llegué. ¿Tú sabes por qué? Porque ver a un joven pedindo un té, ahí llegué. Y pienso que llegué. Esa parte de la educación. Sí, porque yo digo, yo jovencita, yo le decía a mi abuela, ay, un té. Oh, no, yo no quiero té, yo no quiero saber de té, pero, pero si yo, yo cuando sigo los tés, el té del día de hoy es piña, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a la limpieza del sistema digestivo y te ayuda con el estrés. Y cuando la juventud lee eso y me pide un té, pues yo digo, llegué, llegué. Ellos están consumiendo un té por lo que yo puse ahí, por lo que es. ¿Y cuál, tú entiendes que debe ser el papel del gobierno en este tipo de negocio? ¿Cómo el gobierno te puede ayudar a ti? ¿O tú esperas alguna ayuda o...? No, fíjate, no. Yo digo que, pues, la política a mí no me gusta, para nada. Yo... Pero más allá de la política, sino el gobierno. El gobierno, pues si me podrían ayudar a... Porque es mi mamá y yo, fregando la cinta, solo. Y si me podrían ayudar en... En manos, a la hora, en... Porque, pues, en la cinta, sí. La tierra es virgen y para sacar el sobsoyo, sembrar, porque toda la siembra de nosotros, la tierra es de nosotros. Entonces, pues, sacar la tierra, mi mamá, bueno, bueno, para tanto, yo soy la que sacó la tierra. Cuando pasó María, hubo un derrumbe y yo vendí tierra. Para que otra gente sembrara, vendí tierra. Y así, pues, pude abrir mi negocio. ¿Y qué mensaje tú le llevas a otros jóvenes que están pensando, están comenzando? Pues mira, yo apoyo al... Yo le digo a los muchachos que me ayudan, porque de verdad, pues, estoy comenzando, no les puedo pagar. Y ellos me ayudan porque ellos creen en mis sueños, ¿sabes? Y yo les digo, si ustedes un día quieren abrir su negocio, que es el mismo, si quieren ser parte de esta franquicia, yo los apoyo porque yo no... Aquí yo he visto mucho el egoísmo y el yo. Y yo no creo en eso. Yo creo que debemos de apoyarnos y si quieres abrir su negocio, amén. Y, pues, te apoyo en todo el conocimiento que tengo en cualquier cosa, pues, yo te voy a ayudar. Porque, pues, quítate tú para ponerme yo, no funciona conmigo. Yo pienso que el amor que yo le tengo a la humanidad y a este planeta tierra no me deja ser egoísta. Entonces, ¿dónde estamos localizados? En Guayaba, Puerto Rico, al ladito de la plaza. Están al frente del Colegio San Antonio. Sí, lo que era la Católica en Guayaba. Exacto. La Iglesia Católica encuentra la Universidad Católica. Esta es la calle de Eikers. Y estamos bien cerquita de la plaza. La vemos desde aquí. Muy bien. ¿Y qué horario? Los lunes está cerrado porque, pues, trabajamos la fiesta. De martes a viernes, estamos aquí de siete de la mañana a seis de la tarde. Y los sábados y domingos estamos de nueve a siete de la noche. Bueno, gente, a lo natural, la Flank Shop en Guayaba, una empresaria joven, hay que apoyarla. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, gracias.